Los lunares que nacieron como sanos, un lunar que fue totalmente benigno, por múltiples causas puede evolucionar a algo malo. Cuando estos lunares empiezan a cambiar sus formas, color, sus bordes, crecen desmedidamente, es que podrían estar siendo mutados a algo malo. Generalmente lo que condiciona a que un lunar cambie, a veces suele ser la exposición al sol o también los traumatismos constantes.